Amigos de Lucha Libre del Arte de Gotts, bueno pues, el día de hoy, el día de hoy volvemos a encontrarnos y tenemos el gusto de venir a saludar al señor Luis Miranda, el reo, y a preguntarle cómo vio la respuesta de la gente con respecto a su entrevista. Gracias por ver el video. Esa función la vi por televisión y vi realmente lo que fue la lucha de Blachado contra el santo y le quiero decir que en la tercera caída, cuando estaba luchando el santo con Blachado, el santo le colocó la de a caballo a Blachado. Con esa llave se terminó la lucha, la cual le quiero decir que en ese momento por la edad que yo tenía y por los sentimientos que yo tenía hacia la lucha libre, pues me hizo llorar esa lucha. Sí, porque usted nos platicaba que su ídolo era Alejandro Cruz Blachado. Blachado, efectivamente. Entonces, cuando yo vi que le subió, que le puso la llave el santo a Blachado, fue cuando terminó y el santo quiso quitarle la máscara a Blachado. En ese momento, Blue Demon intervino y no dejó que le quitara la máscara. Se le fue encima. Ahora, para darle más veracidad a esto, quiero que sepa la persona que había dicho que no se televisaba la función de lucha libre. Esa función era patrocinada por la General Popo, la fábrica de llantas, en donde tenían a un generalito, un señor chaparrito de bigotito largo, con una gorra de esas de los generales de antes. Ese era el símbolo de la marca. Y esa fue la patrocinación que le daban a la función, las llantas General Popo. Entonces, no sé si con esto esté ya de acuerdo contestado lo que la señora o la persona dudaba. Ahorita no lo encontramos. Pero bueno, pues, ¿le parece si empezamos a continuar justamente con lo que opinaron en su entrevista? Bueno, sí, para mí fue muy agradable. Todos los comentarios que están haciendo para mí han sido agradables, porque realmente hay personas que sí noto que estuvieron en las funciones cuando yo luchaba. Y hay personas de las cuales que, por lo que yo veo, era gente que estaba chica en ese tiempo y que realmente se están acordando de todos esos eventos que vieron en donde yo participé, de los cuales yo les agradezco porque, créamelo, que nunca me esperé tener tantos seguidores, nunca me esperé que tanta gente se acordara de mí y, por lo tanto, créamelo, que les doy las gracias por todo esto que he visto y que he vivido. Para mí, todavía este ha sido un complemento de parte de lo que he logrado en la lucha libre. Bueno, pues, comenzamos. Mando Granados dice, estos son los verdaderos luchadores, así se formaban. El reo explica verdaderamente cómo se forja un verdadero luchador. Con respeto y humildad a la lucha libre, aprendanse, los luchadores de Internet, dice Mando Granados. Bueno, le quiero decir al señor Armando que le agradezco mucho el que piense de esa manera y que de esa manera vea cómo se desarrollaba la lucha libre de antes y que realmente le quiero decir que tiene toda la razón, porque la lucha de antes era una lucha muy difícil. Era entrenar fuerte y prepararse para poder ser luchador. Agradezco a esa llamada, a esa atención de esa persona y, de verdad, que créamelo, que siga observando la lucha libre y tenga su mejor concepto de ello. Sergio Marcelo dice, mis respetos para la gente de edad. Nunca me aburro escuchar a gente grande, siempre tienen algo bueno que contar. De acá de Jalapa, me acuerdo de algunos locales, Caballero Negro, Tango, Yuque, Yeti, etc. Y tuve la suerte de ver a varios de la empresa. Bueno, de los luchadores que usted acaba de decir, entran en mi mente varios, ¿sí? Y con algunos de ellos sí llegué a luchar y, bueno, por lo cual yo me siento orgulloso de haber luchado con toda esa gente de antes, ¿sí? Y con la gente que también vino después de la gente que ustedes están nombrando, porque tuve el orgullo de todavía seguir luchando con los que siguieron de esa etapa. Roger PC dice, uf, pero qué entrevista, es como una charla con amigos que no para nunca. Saludos. Anécdotas aquí las encuentran, historias de vida, lucha y humildad. Y vaya memoria de este señor, tenía toda mi atención puesta. Recientemente en Facebook comentaban un detalle con un seguidor. Bueno, es ya alguna otra situación, pero bueno, pues se puede usted dar cuenta que efectivamente la gente que no lo conoció, pues tampoco se aburre y les resultó muy, pues muy alentadora su entrevista, ¿no? Ojalá, ojalá, de verdad agradezco los comentarios que usted hace y le quiero decir lo siguiente, ojalá que siempre tenga a usted ese concepto de lo que es el deporte de la lucha libre. Yo me siento orgulloso de haber desarrollado lo que hice dentro de la lucha libre y ojalá que usted, de verdad, siga los pasos que yo voy a seguir teniendo en esto, porque todavía me queda un poco de camino para que usted se dé cuenta de quién fue el reo. Gracias por sus atenciones. Manuel Chávez, totalmente un luchador a la antigua, educado, humilde, tan educado que habla de usted. Lo felicito. Más gente que respete la lucha como usted hace falta. Muy buena entrevista. Gracias. Dice Manuel Chávez. Señor Manuel Chávez, agradezco los comentarios que usted hace y téngalo por seguro que lo que usted está viendo son principios. Y desde que yo me recuerdo que soy Luis González, me enseñaron a tener esos principios y a respetar a mis semejantes. Téngalo por seguro que yo, mis respetos son desde un niño, un joven, un adulto y una persona de la tercera edad como lo soy ahora. Gracias por acordarse de mí. La mejor de las mejores. Mi primer ídolo. Yo lloré mucho cuando perdió la máscara. Mil gracias por esta super entrevista. Se me han rodado muchas lágrimas. Jamás sabrán cuánto significa esta entrevista para mí. Dice Matt Murdock. Hijo joven Max, créamelo que lo estoy viviendo con usted porque todavía hasta este momento yo siento que no era tiempo en el que yo debería de haber expuesto esa máscara porque no estaba yo lo suficiente maduro. Yo desgraciadamente cometí unos errores en la vida y también deportivamente y esos son los errores que yo pagué. Lamento mucho haberlo depraudado perdiendo esa máscara pero créamelo que espero que no se sienta depraudado ahora con mi persona. Espero seguir teniendo contacto con usted. Un gran profesor. Yo entrené con él y muy profesional para compartir sus conocimientos. Grande profe. Dice Antonio Sánchez. Antonio Sánchez si entrenaste conmigo te agradezco los comentarios que tienes hacia mi persona porque siempre he sido un instructor de los cuales trato de cumplir y de dejar los conocimientos. Los pocos que yo tengo. Trato de dejárselos a todos los que entrenan conmigo. Y querido amigo te quiero decir una cosa. Créeme que a la edad que tengo todavía las personas que quieran aprender lo que es la lucha libre todavía tengo la capacidad para hacerlo. Y yo te invito a que vengas al gimnasio para que me conozcas todavía más y te des cuenta que los conocimientos que tiene el reo son vastos para que tú aprendas más la lucha libre. No será hasta donde estés de adelantado pero lo poquito que conozco te lo puedo compartir. Saluditos. Dice gran luchador con muchos recursos luchísticos. Muy fuerte. Con un equipo muy vistoso y muy original. Qué buena memoria tiene. Muchas gracias por compartirnos parte de su biografía luchística con datos muy interesantes. Dice Javier Martínez. Javier Martínez te agradezco los comentarios y créeme que el equipo que yo portaba lo porté con mucha dignidad y lo porté con mucho gusto. Y siempre traté de que los equipos que yo presentaba fueran al gusto de los seguidores, de los que me veían luchar, de los que creían en mí. Y tengo por seguro que yo traté de no depraudar a nadie. Espero no haberte depraudado con los equipos que yo me presentaba porque eran para ustedes mi público. Gracias. Señor José Luis, soy Fantomas, discípulo del médico asesino Junior Mario Fuentes. Yo recibí clases de usted cuando estaba en Tijuana, dice Rafael Ramírez Solorza. Patomas, Rafael, me da un gusto saludarte. De verdad, créemelo que el tiempo que estuve en Tijuana para mí fue muy agradable. Te voy a explicar por qué. Mira, yo cuando llegué a Tijuana llegué con la finalidad de disfrutar 15 días en Tijuana. Sin embargo, esto se cumplió en más de un año. Y te quiero decir lo siguiente. Esos entrenamientos que tú tuviste fueron gracias al médico asesino Junior, que fue la persona que me invitó a quedarme, a dar clases ahí. Porque si tú te recuerdas, parte de eso fueron en su gimnasio de él. Y créemelo, que yo estoy agradecido con Mario, con el médico asesino Junior. Estoy agradecido por todo el apoyo, por toda la atención que tuvo conmigo en Tijuana. Y por todos ustedes, el grupo del cual yo estuve preparando. Porque te quiero decir una cosa. Te pido por tu conducto, que me consigas el teléfono de este muchacho que es gerente de la disco Escape, porque tengo muchas ganas de saludarlo. Cuando yo me vine, él me fue a dejar al aeropuerto. Pero créemelo, que ninguno de ustedes se me olvida. Y si yo pudiera regresar a Tijuana algún día a impartir todavía lo que sé, créemelo, que lo haría con mucho gusto. Y desde aquí, le mando un saludo a Mario, porque de verdad fue una persona lindísima conmigo. Su esposa, él y su cuñada, la cual yo también preparé luchísticamente. Salúdamelo mucho a ellos, por favor. Y si ves a este muchacho, el gerente de este disco, por favor dile que me hable, por favor. Y te doy el número de teléfono al que me puede hablar. Mi número de celular es el 55-28-52-70-08. Y el del gimnasio es el 50-96-68-40. Juan Tomás, es un gusto para mí saludarte. Y de verdad, créemelo, un abrazo a ti, a todos y al Rey Misterio en especial. Salúdamelo mucho y al presidente de la Comisión de Lucha Libre, que me recibió con los brazos abiertos cuando yo fui para allá, para Tijuana. Gracias, amigo mío. Estupenda entrevista. Qué bueno que quedó en continuación, porque muy buenas anécdotas del reo y sobre todo con el solitario. Un gran abrazo, un gran abrazo, saludos. Dice Jorge Alberto Floriano Chaires. Alberto, te quiero decir lo siguiente, hermano. Mira, para mí la lucha con el solitario fue una de las luchas más difíciles que yo encontré en mi camino. ¿Por qué? Porque yo me estaba enfrentando a un señor luchador, del cual yo todavía no sabía realmente la capacidad que él tenía, porque yo lo veía luchar, pero nunca lo había yo sentido. Sin embargo, fue la experiencia más grande que yo tuve en mi vida y el reconocimiento que tuve hacia un luchador con la fama que tenía el solitario. Pero sin embargo, Luis González el reo no quedó mal. Luis González el reo tiene un valor y el reo sigue valiendo. Gracias, amigo. Felicidades, muy buen trabajo. Los luchadores de la vieja guardia son más accesibles para tener una plática más amena. Creo que por la edad que ya tienen, les gusta compartir sus anécdotas. En lo personal, me gusta este estilo de entrevistas. Porque aprende uno de este bello deporte. Gracias, dice de Arthur Boyle, desde Cozumel. Mira, de Arthur, te mando un saludo y gracias por las expresiones que tienes hacia nosotros los luchadores de antes. Pero te quiero decir una cosa. Dentro de ustedes, dentro de la gente joven, hay gente muy preparada. Y gente por la cual tengo mucha admiración y respeto por lo que hacen ustedes dentro de la lucha libre. Y te quiero decir algo. De verdad, que yo quisiera que la lucha libre se defendiera como se debe de defender. ¿Por qué? Porque la lucha libre es un deporte de contacto. Ojalá que lo sigan haciendo de esa manera. Saludos. Yo lo vi luchar en la empresa mexicana de lucha libre en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Al lado de Sergio Borrallo, El Vengador, Irasú, etc. Y de rival estuvo Bruno Victoria, Leo López, El Indio Jerónimo, Manuel Robles, etc. Dando buenos encuentros, se movía en el plano semifinal cuando lo veía y sin máscara. Y muchas felicidades. Bueno, gracias, gracias por tus comentarios. Dice Moisés Reina. Moisés, te quiero decir lo siguiente. De acuerdo al comentario que estás haciendo, veo que eres una persona de una edad ya en la que tuviste la oportunidad de ver estos encuentros. Y te quiero decir algo. No estás equivocado. Porque de los nombres de los luchadores que me acabas de decir, de verdad, que hay señores profesores de los cuales había que aprender mucho. Te quiero decir una cosa. Manuel Robles, para mí, fue un luchador de mucho respeto, de mucha experiencia y del cual aprendí demasiado. En todas las luchas que yo me emprendí con él, aprendí mucho. De Leo López, te quiero decir que fue uno de los luchadores más fuertes que había en la lucha libre y que eran muy respetados dentro de la lucha libre. Entonces, de verdad, lo que tú tienes de antecedente de la lucha de antes, eso de verdad lo pestejo junto contigo. Porque los luchadores que acabas de nombrar eran verdaderamente señores luchadores y los demás que tú acabas de nombrar, de verdad, mis reconocimientos. Porque yo, de verdad, vuelvo a repetir, y lo digo fuerte y credito, que yo de todos esos luchadores, para mí, fueron sinodales porque aprendí de ellos. De ellos me hice y de ellos me formé, por lo cual, pues, gracias y de verdad, festejo lo que tú acabas de decir. Te conoces de lucha libre. Y gracias, gracias por tus comentarios, Moisés Reina, hacia tu servidor. Héctor Stone dice, tuve la suerte de ver luchar al reo en la arena México a finales de los años 70's. Héctor, me recuerda tu nombre, me recuerda tu nombre, pero te quiero decir una cosa. En los años que tú me viste luchar, de verdad, que eran los años difíciles para poder sobresalir en la lucha libre. De los años que tú me estás hablando ahorita, era cuando se hacían las funciones de lucha libre en la arena Coliseo los martes. Y eran funciones, de verdad, donde había que partirse el alma. Porque todos íbamos buscando sobresalir, sobresalir y sobresalir. Y pagábamos muy caro cada encuentro que nosotros teníamos. Porque de veras, que ahí surgieron lastimadas muy fuertes de las luchas de las que tú me nombras. Felicidades Stone. Como siempre, una gran entrevista ante una gran figura con muchas anécdotas y deseos de compartirlas. ¿Qué manera de rendirle respeto y compartirnos su legado y leyenda? Dice Héctor Verdugo. Gracias Héctor por tus comentarios. Héctor, te agradezco, de verdad, te agradezco los comentarios que tú tienes hacia nosotros. Principalmente en este caso, dirigidos hacia mi persona. Créemelo, que pues espero no haber depraudado mientras que yo luché. Y espero no seguir o no depraudar ahorita, desde este momento, todavía, a nadie. Y en especial a ti. Espero no depraudarte y que sigas viendo todo lo que se está grabando conmigo. Para que tú te formes un criterio más amplio de quién es el rey. Gracias. Guau, dice, qué entretenida entrevista. Mis respetos para este luchador. Pocos como él a su edad en plenitud de condiciones. Me pregunto, ¿cuántos de los luchadores actuales llegarán a su edad y en ese buen estado? Dice Marco Polo Herrera Dimas. Marco, fíjate que realmente te quiero agradecer esos elogios que tienes hacia mi persona. Porque, pues te quiero decir que la edad que tengo la digo con mucho orgullo. Yo voy a cumplir, acabo de cumplir 79 años. Y a los 79 años que yo cumplo, te quiero decir que yo me siento bien. Y también, desgraciadamente, por lo que yo pasé en la lucha libre, yo tuve una operación en la columna, del cual le doy gracias a Dios que me permite caminar. No mucho, pero camino. Ahora, te quiero decir que yo estuve a punto de quedar en silla de ruedas. Me lo dijeron muy claro. Tuve que exponerme y ya acepté que me operaran. Pero, te quiero decir que sin esa operación, no, si esa operación no la hubiera hecha, no, no, la hubiera yo tenido, tengo por seguro que yo creo que me estuviera moviendo todavía, porque me siento todavía muy fuerte y capaz de seguir enseñando lo que sé. Espero que tú, si es que crees que puedes venir al gimnasio y conocerme personalmente, me daría mucho gusto, para que de verdad te des cuenta hasta dónde estoy de bien. Agradezco mucho y gracias a ti me voy a seguir manteniendo de esta forma, porque tú eres el que me estás levantando en este momento. Gracias. Qué bueno que estén de regreso con las entrevistas. Se mira la alegría en su rostro de recordar sus glorias en los cuadriláteros. Felicidades al canal, gracias, dice Juan Antonio Álvarez Horta. Juan, de verdad que te agradezco mucho este saludo que tú me estás dando. Y creo que yo, dentro de lo que hice, dentro de la lucha libre, creo que no defraudé. En cada encuentro que yo tenía, di parte de mi vida. Y pues aquí me tienes. Y realmente te puedo decir algo. Que todo lo que hice en la lucha libre, lo hice con mucho gusto. Y ese ánimo que tú ves en mi persona, y que tú ves que todavía lo digo con gusto, es porque lo siento. Y es porque realmente lo quiero vivir con ustedes. Lo quiero disfrutar todavía con todos ustedes. Espero que sigas teniendo contacto conmigo, porque ustedes, los que están hablando ahorita, y los que me están manteniendo todavía para seguir adelante, eres tú y todos los que me están hablando. Gracias a ustedes, estoy levantándome y me sigo levantando. Gracias. Alfonso Martínez, muchísimas, muchísimas gracias por tus conceptos. Y bueno, pues realmente lo hacemos con mucho cariño. Y bueno, aquí, pues ahora sí que la estrellita se la llevan justamente nuestros invitados. Señor Ruiz González, el amigo Reo, tuve el privilegio de entrenar con él en el gimnasio de Blue Demon. Muchos conocimientos por parte de este señor. Y cuando acabamos de entrenar, sus pláticas, sus anécdotas de sus vivencias en la lucha libre son fantásticas. Se pasaba el tiempo muy rápido con él. Le mando un abrazo muy fuerte y un gran saludo al gran Reo, dice Juan Antonio Merino. Juan Antonio, te quiero decir, es posible que en mi mente ahorita tu nombre no me entre muy bien. Pero yo te quiero decir lo siguiente, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es efectivo que tú entrenaste conmigo. Y te quiero decir algo. Ese es para mí un orgullo, haber dado clases en el gimnasio de Blue Demon. Porque no cualquiera iba a dar clases en ese gimnasio. Te quiero decir que fui escogido por él para que yo pudiera dar las clases. Porque yo nada más iba por 15 días para dar las clases con él. Afortunadamente, ¿sabes quiénes fueron los que me hicieron regresar al gimnasio? Ustedes, los que estaban entrenando conmigo. Los que le pidieron a él cuando regresó de una gira que hizo él a Monterrey. Ustedes fueron los que le pidieron que por qué no seguía yo dando clases en el gimnasio de Blue Demon. El cual, el profesor, se quedó admirado. Y él no sabía realmente el por qué ustedes habían pedido que yo siguiera dando clases. El profesor, afortunadamente, me conocía y sabía quién era el reo. Y me tuvo la confianza para darme la oportunidad de dar clases en él. Y me recuerdo muy bien, de verdad, que me elogiaba el profesor cuando yo les daba las clases a ustedes. Al grado de que un día él me invitó a que él se diera cuenta, realmente, a puerta cerrada, de los conocimientos que yo tenía en los chísticos. De los cuales me siento orgulloso de haber pasado la prueba con Blue Demon, el profesor, el gran profesor y mi gran amigo. Gracias por hablarme. ¿Qué época de oro? Esto es mejor que ahora. Antes era más seria y recia, no como ahora. Arriba la época de oro. Ejemplo para mí, el cavernario Galindo, le sigue el perro Aguayo y Scorpio Señor. Y de técnicos y elegantes, Black Shadow, Rayo de Jalisco y Blue Demon. Señores, ahora salen como quieren. ¿Qué pena? Dice Miki Lee. Miki, gracias por comunicarte con nosotros y gracias por todos tus comentarios. Y no estás equivocado de los nombres que acabas de decir, de los luchadores que acabas de nombrar. Tengo por seguro que no estás equivocado porque eran unos grandes luchadores. Y tengo por seguro que yo tengo la experiencia de ellos porque con todos ellos luché. Y créemelo que para mí el haber luchado con todos ellos es lo que me hace tener una buena trayectoria luchística. Porque por ellos el reo sobresalió y salió adelante. Gracias. Tranquis ABM, gracias, gracias por tus conceptos, amigo. Ernesto Matus dice, excelente video, las entrevistas y la entrevista. Gracias, gracias por tus comentarios, Ernesto. Mauricio Aguilar dice, guau, qué linda entrevista. Dice Mauricio Aguilar. Mauricio, te quiero decir lo siguiente. Que esta entrevista son ustedes los que le están dando el énfasis que debe de tener. Porque yo lo estoy haciendo muy natural. Porque yo me estoy entregando a ustedes en este momento. Porque en este momento, haz de cuenta que yo estoy arriba de un encordado. Y que todos ustedes me están viendo. Y que es mi mejor actuación la que estoy dando. Por lo tanto, de verdad, yo te agradezco y te mando un abrazo muy fuerte. Y créeme lo que me has hecho estremecer porque créeme lo que sí lo he dado todo en lo que yo fue mi trayectoria luchística. Te mando un saludo y gracias por hacerme sentir esto tan hermoso. Gracias, Mauricio. Gracias por tus comentarios y un saludo. Excelente entrevista. El reo es un señor muy centrado, correcto, educado, respetuoso y con gran memoria. Dice José Luis Medina. Híjole. Mira, te quiero decir algo, José Luis. Créeme lo que estoy tratando de tener la mejor memoria para ustedes. ¿Por qué? Porque esta entrevista que me están haciendo, de verdad, que están saliendo a relucir desde mis principios luchísticos hasta los finales de todo lo que hice. Pero estoy tratando de recordar de la mejor manera para que ustedes queden contentos con esta entrevista que me están haciendo. Y que más que nadie, tú quedes contento y que gracias a ti, de verdad, me estoy sintiendo ahorita una persona todavía que sirve para mucho. Y gracias a ti, de verdad, y a tu comentario, me estás haciendo sentir que todavía el reo está para ustedes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, José Luis Medina. Héctor Stone, que ya había escrito también, dice que no cabe duda que no se necesita ser una superestrella para tener unas anécdotas tan interesantes. Fíjate, fíjate que te voy a decir algo, Stone. Es efectivo lo que tú dices, pero ahora te quiero decir, de acuerdo a lo que nosotros hacemos luchísticamente, yo creo que de verdad, tenlo por seguro, que todo lo que yo pasé, aunque no tuve la fama que tuvieron aquellos grandes, tenlo por seguro que yo me siento de verdad, me siento igual que ellos. Me siento que cumplí, me siento que llegué a donde tenía que llegar y que desarrollé lo que tenía que desarrollar. Porque cada encuentro que yo tuve, de verdad, te lo juro, que dejé parte de mi vida. Porque te quiero comentar algo, hermano. Fíjate que cuando yo salía de tu casa para dirigirme a la arena, siempre casi lo hice con mi esposa. Cuando yo iba a la arena Coliseo o a la arena México. Cuando yo salía de tu casa para dirigirme a la arena, yo le pedía a mi esposa que no me hablara en 10 minutos. Porque en esos 10 minutos yo tenía para encomendarme al Señor y pedirle que me regresara a mi casa después del encuentro que yo tuviera. Entonces, eso es lo que yo sabía, eso es lo que pasaba conmigo. Que Dios me iluminaba, Dios me ayudaba y regresaba yo a la casa con muchas ganas. Y tenlo por seguro que yo me sentía esa superestrella. Porque creo que cumplí. Leticia Luna, gracias, gracias por tus comentarios. Igualmente hay que cuidarnos. José Antonio Álvarez García dice, excelente entrevista, muy lúcido y muy ameno el Señor para platicar. Hombre, agradezco mucho. De verdad, agradezco mucho esos comentarios. ¿Lucía? No, José Antonio Álvarez. Perdón, José Antonio, de verdad agradezco mucho, perdón porque no escuché bien tu nombre, pero agradezco mucho tu llamada y créemelo que me siento todavía de verdad orgulloso, me siento fuerte y ojalá tengamos la oportunidad de que tú me conozcas personalmente. Te invito para que tú vengas a conocerme personalmente y que tengamos una plática para que te des cuenta realmente quién es Luis González el Rey. Gracias. Felicidades, gran entrevista, llena de verdad. Tuve la dicha de conocer al profesor Reo como comisionado. Yo soy Marcos Valente y mi carrera la desarrollé con mi inolvidable profesor Raúl Reyes. Un fuerte abrazo. Marcos, no sabes realmente el gusto que me da que haya sido un discípulo de Raúl Reyes. Raúl Reyes fue un conocedor de la lucha libre, fue una persona que tuvo una experiencia muy fuerte. Yo creo que los conocimientos que tuviste con él fueron vastos y yo creo que dentro de todo, pues has tenido éxito en la carrera luchística que llevas. Muchas felicidades por haber tenido un profesor como Raúl Reyes, porque no cualquiera lo puede tener de esa manera como tú lo tuviste. De verdad, te felicito y ojalá que esté sobresaliendo dentro del ambiente de la lucha libre. Gracias. Muchas gracias por entrevistar a este gran maestro de la lucha libre. Estuve dando lata desde hace tiempo para que lo entrevistaran. No te creas, nosotros también teníamos toda la intención, pero bueno, ya afortunadamente lo tuvimos y lo tenemos. Y qué bueno que cumplen. Tuve el honor de entrenar con él y muy buen maestro. Dios me lo bendiga y gracias por sus enseñanzas. Profesor Luis El Reo dice Chong Li. O sea, es un sobrenombre ahí, ¿verdad? No dice exactamente su nombre, pero dice bueno, Chong Li. Amigo, Chong Li, sí me acuerdo de ti. De verdad que me acuerdo de ti y tenlo por seguro, de verdad que estás dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque fue muy poco el tiempo que entrenaste conmigo. No me diste la oportunidad de prepararte como yo quería. Porque de verdad tengo por seguro que yo tenía toda la intención de que tú fueras un gran luchador. Porque de verdad, créemelo, que me enseñaste que traías desde donde tú venías, que traías disciplina, que eras educado, que eras una persona respetuosa y que merecías todo para poder seguir aprendiendo la lucha libre. Porque traías conocimientos, porque traías otro tipo de artes. Pero lo que yo sabía te lo iba a dejar. De verdad, créemelo, que te lo iba yo a enseñar. Pero bueno, te mando muchos saludos y ojalá que puedas regresar y saludarme aquí en el gimnasio. Gracias, Chong Li. Es la forma del relato, la emoción con la que narra aquellas anécdotas vividas. Recordar es volver a vivir. Bien por seguir entrevistando a estos grandes luchadores del recuerdo. Nos regalan historias dignas de escuchar por lo valioso que son sus relatos. Saludos, dice Ian Chavero. Ian, fíjate que lo que tú acabas de decir lo estoy viviendo junto contigo. Porque la forma de expresar lo que tú estás diciendo, tenlo por seguro que me estoy dando cuenta que lo estás sintiendo. Y lo estoy sintiendo igual que tú. Porque de verdad que en ese tiempo era entregarse todo a la lucha libre. Y créemelo que yo, mientras que estuve en el deporte de la lucha libre, me entregué a él. Sí, fui parte de lo que fue toda una trayectoria luchística. Y tan es así que tengo por seguro que no le he defraudado a nadie ni te voy a defraudar a ti. Porque fui muy respetuoso del deporte que yo ejercí. Para tu conocimiento de la edad que tengo, creo que fui disciplinado, que respeté la lucha libre. Y que hasta ahorita todavía sigo queriendo y respetando a la lucha libre. Gracias por favor por comunicarte con nosotros. Felicidades. Este señor sí que se empapó de su oficio. Es un enorme gusto mirar y escuchar este tipo de entrevistado. Te transporta en el tiempo. Sientes que estás presente en la arena. Gracias. Dice Efra. Efra, no sé realmente hasta dónde tú has ido a funciones de lucha libre y que conozcas lo que es la lucha libre. Pero en este momento te puedo decir que la expresión que tú tienes me agrada mucho. La siento. Porque realmente lo que tú me estás ahorita diciendo, créeme lo que me hace sentir que sí te gusta la lucha libre. Y que sí, estás sintiendo lo que yo te estoy diciendo en este momento, porque sé perfectamente bien que lo estás viviendo conmigo. De verdad te lo digo de corazón, que estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo ahorita. Amor por la lucha libre. Muchas gracias por hablarme. Muy buena entrevista. Esperamos con ansias la segunda parte, que la segunda parte ya también tuvimos el gusto de subírselas. Qué señor tan respetuoso el reo y muy buen luchador, dice Diego Moreno. Hombre, te agradezco mucho, Diego, que te expreses de esa manera. Espero no defraudarte y espero que crea que sí soy la persona que tú estás diciendo en este momento. Porque me gusta siempre respetar a mi prójimo para que me respeten a mí. Me gusta siempre conservar la amistad y me gusta sumar, no me gusta amistad. Me gusta tener amigos, me gusta tener contacto con la gente, me gusta disfrutar a la gente. Me gusta que cuando yo luchaba fue lo que me enseñé a hacer, entregarme a la gente. Porque yo nunca tuve un maltrato para la gente. Siempre que yo luché, toda persona que se me acercaba, créemelo, que yo la recibía con mucho gusto. Porque era parte de lo que yo estaba viviendo. Parte de lo que yo estaba pasando. Parte de lo que yo tenía que entregar a la lucha libre y a los afiliados de la lucha libre. Esto creo que de verdad te va a complacer porque es lo que estoy sintiendo. Y es lo que estoy en este momento aportando para que tú te sientas bien con nosotros los luchadores de antes. Gracias. Quique Chacharitas, gracias, gracias por tus comentarios, amigo. José Elías Zavala Lozano, igualmente, muchas gracias. Alejandro Muñoz, gracias. Calimán 2168 dice, hola, qué padre entrevista. Felicidades a usted, así como al reo, se conserva muy bien. Espero una segunda parte. Ya está ahí arriba, si no la han visto, no se la pierdan. Hay mucha tela de dónde cortar. Felicidades, dice Calimán 2168. Calimán, creo que sí hay mucha tela de dónde cortar y creo que de verdad, si tú sigues los pasos que vamos a seguir con todo esto, vas a vivirlo con nosotros y vas a vivir los últimos momentos que va a tener Luis González el reo con un evento que va a venir de lucha libre en el cual yo me voy a despedir y espero que tú me acompañes en esa función y espero convivirla contigo porque en ese momento es donde voy a darle gracias a todos ustedes por lo que hicieron por mí, por lo que han hecho por mí y por lo que siguen haciendo por mí. Muchas gracias de verdad y ojalá que estés con nosotros en ese evento que espero que próximamente lo vamos a tener. Qué buenas anécdotas, muy muy al estilo de personas de esa generación. Felicidades por la entrevista, dice Pollo, Poyotón. Pollo, créeme lo que, que esta entrevista que me están haciendo, no nada más soy yo, sino que se la debo también al arte del Goose, porque es una persona que sabe conducir un evento de estos y de verdad, créeme lo que en este momento me siento orgulloso de que esta persona me esté haciendo esta entrevista y creo que tú y yo estamos disfrutando gracias a este señor que nos está dejando disfrutar estos momentos. Muchas gracias. Muchas felicidades, experiencias que uno desconoce de los luchadores, dice Pedro de Verona. Pedro, tenlo por seguro que todo lo que tú desconoces por conducto mío, las vivencias que yo he tenido, te las voy a hacer saber si en un determinado momento seguimos teniendo contacto. Tenlo por seguro que yo te voy a hacer saber lo que es lo bueno, lo duro, lo malo y lo que hay que seguir haciendo en la lucha libre. Porque la lucha libre todavía tiene mucho que dar. La lucha libre nos ha enseñado a ser respetuosos, a respetar al niño, al joven, al adulto, a la gente de la tercera edad y lo que menos tenemos que hacer, los que verdaderamente sabemos lo que es la lucha libre, es abusar de ella. Porque cuando yo fui joven, tengo por seguro que tuve muchas facultades para poder bañar gente, pero nunca lo hice. Siempre me gustó ser una persona respetuosa hasta hacia prójimo. Y espero que con esto quédese un placer, porque de verdad eso fue lo que me enseñó la lucha libre. Mara Vallejo, viuda del Santo, dice... Gracias, gracias por sus comentarios, muchas gracias de verdad. Juan José García Ramírez dice, excelente referencia de lo que fue el Santo y Blue Demon como rivales, dice Juan José García. Juan José, te quiero decir algo, de verdad no sabes las experiencias que me dejaron a mí, Luchísticas, el Santo. Primero que nada, te quiero decir una cosa, decir la palabra el Santo, es quitarse el sombrero y hacer una caravana hacia ese gran Señor. Te puedo decir algo, que yo al Santo lo respeté muchísimo, muchísimo, como luchador, como persona, porque fue alguien que nos enseñó que cuando nosotros luchábamos en un programa, tengo por seguro que nosotros nos íbamos contentos, porque el Señor, de lo que Él ganaba, aportaba algo para que nosotros nos fuéramos con un centavo más a nuestra casa. Entonces, imagínate lo que es ese Señor para el reo, que cuando yo luchaba con Él, te puedo decir algo, con toda seguridad, que cuando yo luchaba con Él, me llevaba una garantía doble de lo que yo ganaba. Entonces, para mí, ese Señor, aparte de que como luchador, para mí, me dio buenas experiencias y mucho respeto hacia su trayectoria luchística, me dejó, ¿qué crees? Una buena educación. Me dejó que yo tenía que respetar a los luchadores. Me dejó que cuando yo pueda ver por mis compañeros luchadores, lo voy a hacer igual que Él. No al nivel de Él, porque no tengo la capacidad económica que Él tenía. Pero créemelo, que yo, por mis compañeros luchadores, por los que yo pueda, voy a hacer lo mejor, para que mis compañeros estén igual que yo o mejor que yo. Créemelo. Ahora, con respecto, quiero terminar con lo del santo. Te quiero decir algo, que cuando yo luché con el santo, créemelo, así, que tenía yo que llevar una preparación muy fuerte, porque el santo no era de los luchadores que tú tenías que agarrar un tiempo. No. Por eso dije en alguna ocasión, o en estas entrevistas que me hicieron, que era muy ensimoso, porque el santo no te dejaba descansar. El santo te traía meneado, meneado, meneado. Y tengo por seguro que una lucha de media hora con el santo se te hacía una hora, hora y media. Y entonces, luchar con el santo no era fácil. Luchar con el santo era respeto. Era perseverancia. Era el que yo tenía que dar más de lo que yo daba. ¿Por qué? Porque tenía yo que aguantar el ritmo de lucha de él. Y de verdad, mis respetos para ese señor, porque fue toda una persona que nos enseñó cosas muy buenas. De verdad, a todos los luchadores, ese señor nos enseñó disciplina, nos enseñó lucha, nos enseñó todo. Y gracias, de verdad, al santo, yo también me discipliné. Ahora, te quiero decir lo siguiente. El señor Blue Demon, híjole, créemelo que, pues hasta suspiro, porque créemelo que de él aprendí muchas cosas. Muchas. Me enseñó muchas cosas. Y lo primero que me enseñó Blue Demon es hacer una persona cumplida con el deporte. Y lo segundo que aprendí de él, hacer una persona que supiera yo lo que era poner una llave y quitarse la llave. Porque no es fácil poner la llave y encontrar la contra llave. ¿Sí? Y lo tercero, aprendí con él también cómo se debería de agarrar una llave para que la persona, cuando la agarraba, si querías tú, que ahí se rindiera, se rindiera. Imagínate si no fue Blue Demon un gran luchador y yo un gran profesor para mí. Bueno, gracias a Blue Demon estoy aquí. José Fernando Ortiz, gracias, gracias por tus comentarios. José Marroquín dice, hola, buenos días. Sí creo conocerlo y creo que luchó con el nombre de las pirañas también. Lo felicito por la entrevista. Bendiciones, dice José Marroquín. Mira, le doy contestación a lo que tú estás diciendo. Creo yo que a lo mejor estás equivocando, porque yo nunca luché como la piraña. Pero, te quiero decir algo. Yo luché como el espía negro y luché como el reo. ¿Sí? Antes del reo luché con Héctor Valero como la máscara negra. Pero, él fue el que me cambió el nombre y la idea del reo fue de Héctor Valero. Y cuando Héctor Valero me propuso el nombre del reo, yo estaba un poco en contra de esto porque me sonaba antideportivo. Pero, te quiero decir lo siguiente. Cuando Héctor Valero a mí me explicó lo que era el nombre del reo y cómo era difundido para la gente de la lucha libre, lo acepté. Porque, ¿qué crees? Que en un presidio se encuentran gente buena, gente que no ha hecho cosas malas, sino que por azares del destino está en una cárcel. Está pagando una condena que muchas veces no la debe. Entonces, en la atención y en tratar de que esto se difunda de la manera buena el nombre del reo, pues esa fue por lo que yo acepté el nombre. Y creo que de verdad le he dado brillo al nombre, porque lo he hecho de buena manera y creo que ha sobresalido también de buena manera mi nombre. Dice, todas sus entrevistas son muy buenas, muchas gracias. Pero esta se cose aparte, dice, me quedé picadísimo más cuando comentaron que se iban a ir más rápido porque no tenía la pila en la cámara. Muy agradable. Y qué historia la del solitario. Ahora voy a ver la segunda parte, gracias por esta entrevista. Dice David Jiménez. Fíjate que ojalá, David, que veas realmente todo esto cómo va a cerrar, porque yo creo que todavía le falta esto. Mira, tengo mucho, mucho que dar todavía y mucho que platicar con el Señor del Arte del Golfo. Porque hay muchas cosas que estamos tratando de centrar para que ustedes se den cuenta realmente de lo que queremos hacer. Porque aparte de que sigo metido en la lucha libre, porque doy clases, porque estoy en el gimnasio, porque preparo gente, preparo luchadores, preparo niños que van a ser próximos luchadores. Entonces, créeme lo que todavía estoy metido en esto. Y créeme lo que si tú quieres y nos sigues, vas a vivir todavía momentos bonitos, porque vamos a seguir adelante con esto. Ya tú te vas a dar cuenta más adelante lo que estamos tratando de hacer. El principio de todo esto es la función que quiero hacer de despedida. Y en esa función, pues cierro mi ciclo como luchador, pero voy a seguir con otras cosas que tenemos que van dentro de la lucha. Pero yo ya no como luchador, sino de otra forma. Te pido que nos sigas por las redes sociales. Exterminador 3D, gracias. Jorge Gutiérrez dice, qué bonitos recuerdos. Hasta se imagina uno cuando iba a ver las luchas por televisión, comiendo sus ardillas, bueno, quiero suponer que quiso poner quesadillas, ¿verdad? Sus palomitas con su respectivo refresco del ambiente entre los que estaban ahí. Sí, cuando va uno a las arenas, el gritadero del ambiente. Qué buenas historias del luchador El Reo. Y que tuvo esa experiencia de ser luchador. Que Dios lo cuide y le dé más vida. Gracias por este reportaje. Gracias. Gracias, Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, escuché el nombre del exterminador, quisiera yo entenderlo un poco más, por qué el nombre del exterminador. Si tú llegaste a luchar, pues quisiera a lo mejor acordarme un poquito, si es que te conozco. Pero ahora te quiero decir esto, de verdad, créemelo, que esto que acabas tú de decir, Me acabas de recordar cuando yo veía las luchas por televisión, que era cuando existían en casa. Te voy a hablar de que en cada colonia, a lo mejor en 10 cuadras, tú encontrabas una televisión. Y eso, quién sabe, a lo mejor me esté equivocando, eran el más. Pero era difícil encontrar una televisión. Entonces, en ese tiempo, cuando nosotros íbamos a las luchas, porque yo estaba chico, nos cobraban 20 centavos por entrar a ver la función de lucha libre. Y yo veía que ponían unas bancas, y esas bancas se llenaban. Y habíamos dentro de ese local, habíamos, te voy a hablar de 50 personas, que estábamos viendo la lucha, porque te quiero decir que la lucha se transmitía de la arena poliseo, los viernes, y los domingos se transmitían las luchas de Televisentro. Entonces, nosotros íbamos los viernes y los domingos a ver las luchas a estas casas. Me recuerdo por lo que estás diciendo de las palomitas y de los chicharrones y todo. Eso era lo que comprábamos. Entrábamos y comprábamos nuestras palomitas, nuestros chicharrones, nos sentábamos y disfrutábamos de una buena función de lucha libre. Disfrutábamos de una buena función de lucha libre, y tengo por seguro que yo me emocionaba muchísimo, muchísimo, porque te quiero decir que cuando veíamos los viernes la lucha en la arena poliseo, eran unos elementos, y los domingos en Televisentro eran otros. Y los de Televisentro, te voy a hablar de alguien que a lo mejor tú no los conociste, si no te acuerdas. En ese tiempo, en Televisentro luchaba una pareja que se hacía llamar la pareja madrileña, que era Eduardo Bonada y Fernando Cés, era la pareja madrileña y pertenecían a Televisentro. Estaba el médico asesino y el bulldog, también. La competencia de la empresa luchada. Exactamente, era la competencia de la empresa. Y había muchos luchadores más, estaba Jorge Krim, Abel Krim, había muchos luchadores extranjeros que venían a luchar para Televisentro, y dentro de ellos también ya estaba Gor Rubinsky dentro de ellos. Entonces, créemelo, que en este momento me hiciste recordar momentos muy hermosos de la lucha libre, porque llegué ahorita a los 11, 12 años que yo tenía. Agradezco tu llamada, agradezco tu acercamiento hacia nosotros, agradezco lo que me hiciste sentir ahorita por la lucha libre, y ojalá que sigas con nosotros. Gracias por otra buena entrevista. Como siempre, me dicen a la otra carga más pilas, por favor. Ok, vamos a cargar más pilas. Estaba muy sabrosa la entrevista, gracias, dice Oscar Flores. Fíjate que Oscar, que la entrevista va a seguir, va a seguir porque yo casi estoy seguro que tengo así en mente que el arte del watch me va a hacer favor de seguir conmigo, porque todavía tengo mucho, mucho que darles a saber a ustedes, porque de verdad que hay muchas cosas que quiero que sepan de mí. Principalmente que ahora que ya estoy fuera de que yo luchaba, ahora quiero que sepas que tengo 25 años dando clases de lucha libre, y tengo varios discípulos que han salido de aquí de conmigo, y dentro de ellos te voy a hablar de algunos de ellos. Ha salido de aquí de conmigo, explosivo, que estuvo en la empresa mexicana de lucha libre, o sea, en el consejo. El explosivo estuvo luchando mucho, para mí, estuvo, perdón, entrenando mucho conmigo, y luchando mucho para el consejo. Sí, él estuvo al lado de este muchacho, no me recuerdo ahorita su nombre, bueno, el que era uno de los profesores de la Arena México, Tony Salazar. Tony Salazar, él daba clases allí, o da clases en la Arena México, y agarró a explosivo como parte de lo que él quería para desarrollar dentro de las clases que él daba, de lo cual yo me siento orgulloso que a explosivo le haya ayudado a Tony Salazar. A lo mejor no va a gustarle, pero de verdad que así fue, Pablo explosivo le ayudó a Tony Salazar a dar las clases que daba. Y es un buen luchador, porque todavía está activo. Otro de los elementos que ha salido de aquí conmigo, y que me ha enorgullecido, es el guerrero maya. El guerrero maya es un luchador que todavía está con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que te quiero decir algo, cuando él necesita de mí, todavía viene a verme, y me pide el profesor, hay esto, hay esto, hay esto, hijo, vente, métete al gimnasio, y vamos a hacer esto, y esto, y esto, lo que se necesite. Entonces, con eso te quiero decir que de verdad todavía tengo tela de dónde cortar, y ojalá que todos esos jóvenes y esos niños que quieran venir a entrenar conmigo, yo los espero, porque el teléfono, la dirección del gimnasio, ustedes la tienen, la estamos poniendo en esta entrevista, para que ustedes puedan venir y conocerme y entrenar. Gracias, Juan Manuel Sánchez de Desma, igualmente Héctor Chilado. Rodolfo Olmedo dice, hola, felicidades por las entrevistas. Le voy a comentar a usted que, bueno, Rodolfo Olmedo en realidad no es Rodolfo Olmedo, en realidad es un luchador bastante conocido, pero lo dejamos con su seudónimo de Rodolfo Olmedo. Saludos. Arturo Hernández Chávez dice, qué buena entrevista, la verdad no lo conocía al señor, y qué buena entrevista de esas personas que platican y no aburren, quiere uno que hablen más. Muy buena entrevista, esperando la segunda parte, ya está ahí, ya está disponible. Dice Arturo Hernández Chávez. Arturo Hernández, mira, gracias por expresarte de esa manera de mí, pero también te puedo decir una cosa, que cuando realmente uno ha vivido los años que he vivido en ese deporte, pues tiene uno mucho que dar. Y si en algún momento realmente hubiera, quien quisiera que yo diera una conferencia de lo que fue, o de lo que es la lucha libre, y de los pocos conocimientos que yo tengo luchísticos, lo haría yo con mucho gusto, porque créanme que sí tengo mucho que decir de la lucha libre, y la conferencia que yo diera, tengo por seguro que te dejaría interesado, en que también puedas tú aprender parte de esto. Ojalá que lo hiciéramos, pero si no fuese así, acércate a mí, y de verdad que créanlo, que lo poquito que yo sé, te voy a enseñar un poco de esto. Grandiosa entrevista de este señor de la vieja guardia, muy bonita y amena, dice Humberto Suárez. Humberto, Fíjate que gracias por hablarme de esta manera, y gracias por hacérmelo sentir, porque espero que sí sea amena, todas las palabras que yo les he dicho, todo lo que yo he vivido, de verdad espero que lo sientan ustedes, y que sí sea algo que no les aburra, sino que les haga sentir lo que yo he vivido, porque de verdad hay cosas que estremecen, hay cosas que se padecen, hay cosas que se disfrutan, hay muchas, muchas vivencias, que de verdad valen la pena, y créanme lo que yo ahorita, en unos momentos, créanme lo que voy a hacer saber, realmente, algunas otras cosas de las que he vivido en la lucha libre, espero que sigas en contacto con esto, porque vas a darte cuenta, que sí todavía hay algunas cosas, que voy a seguir comentando, muchas gracias. Señorón, estas entrevistas dan gusto a escuchar toda la narración, un gusto enorme, en verdad saludos y bendiciones, dice Octavio García. Octavio, tengo por seguro que, de verdad, con todo lo que yo he escuchado de todos ustedes, me hacen sentir el ex luchador más feliz, me hacen sentirme que fui verdaderamente alguien en la lucha libre, y que todavía esos jóvenes, si eres joven, los estoy haciendo sentir, realmente, lo que era el curor del luchador de antes, lo que era el buen luchador, de que antes, de verdad, tengo por seguro, que no salíamos del gimnasio, éramos ratitas, ratitas del gimnasio, éramos gente, que así como salíamos de trabajar, nos íbamos y nos entrañábamos en el gimnasio, nos metíamos a entrenar, nos metíamos a aprender, ese sudor que nosotros dejábamos en el gimnasio, de verdad, créemelo, que lo sentíamos bien recompensado, cuando nosotros luchábamos, al menos yo, yo lo sentía, porque, tengo por seguro, que cuando yo luché, nunca creo yo, que me haya yo sentido, que me faltaba la condición, siempre la tuve, que te quiero decir algo, a través de las luchas, que yo llevaba a cabo, cuando entré a la empresa mexicana de lucha libre, eran muy difíciles, porque ahí tenía uno que luchar diario, y había momentos, en que luchabas tanto, que si, tu cuerpo se decaía, y se sentía, si, pero a Dios gracias, te quiero decir una cosa, en ese tiempo existía, una, una vitamina, que se llamaba, triduralta, y yo siempre la traía, en mi petaca, porque cuando yo sentía, que me faltaba algo, pues, mi vitamina, me ponía mis vitaminas, y procuraba yo comer lo mejor posible, para seguir dando buen rendimiento, para todos ustedes, y eso era lo que hacía el rey, gracias, Saludos, el INPUERO, ya te contestamos, ahí, ahí justamente, donde dejaste tu comentario, Federico Vargas, igualmente, saludos, y muchas, muchas gracias por tus comentarios, Javier Martínez, igualmente, Octavio García, se aceptan donaciones, Rodrigo Estrada Flores, dice, gracias, Rodrigo Estrada, José Pastrana, no entendí tu comentario, Sergio Luis López, para cuando la segunda parte, ya está ahí, ya está disponible, ya la pueden, ya la pueden disfrutar, José Luis García, muchas gracias por tu comentario, Vega Vega, dice un gran maestrazo, dice, Vega Vega, Híjole, Vega Vega, créeme lo que, gracias, por, por tus expresiones, a lo mejor no lo soy, pero, gracias a tus expresiones, si me hace sentirlo, que lo soy, ¿por qué? Porque tus palabras, me alientan, para tratar de ser, un buen maestro, tratar de ser, un buen profesor, y te quiero decir algo, que la palabra maestro, pues a lo mejor, eh, no se deba de expresar, porque, para ser maestro, pues hay que, hay que tener mucha trayectoria, y muchos conocimientos, a lo mejor, todavía me falten algunos, pero créanme, que sí, me siento con la capacidad suficiente, como para poder seguir desarrollando, y tratar de ser ese maestro, del que tú me estás nombrando, y, y no defraudarte, porque, yo te quiero decir algo, todavía, tengo algunas personas, algunos elementos, que estoy preparando, para luchadores profesionales, y tengo elementos, de los cuales, les estoy enseñando, lo que es la defensa personal, de la lucha libre, porque, te quiero decir algo, la lucha libre, se define, de, de, de diferentes, eh, disciplinas, ¿sí? entonces, una, una de las disciplinas, de la lucha libre, entra, la defensa personal, y eso es lo que están practicando conmigo, te estoy hablando de varias disciplinas, esas varias disciplinas, se entrenan, se entrenan conmigo, y sabes que es lo principal, la condición física, y la resistencia, para empezar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, es controlar nuestro sistema cardiovascular, para que nosotros, demos un buen principio, de lo que es, un entrenamiento, de, de lo que es la lucha libre, entonces, yo te invito, para que tú, te des cuenta, lo que es esto, ojalá, que algún día, lo practiques, y te des cuenta, que esto, es algo muy bonito, gracias. Miguel Herbert, eh, ya está disponible, la segunda parte, amigo, ya la puedes, este, ver ahí, aquí en nuestro canal, precisamente, eh, Jorge Gutiérrez, igualmente, eh, Rodrigo Estrada Flores, dice que, es muy original, su máscara, que bueno, este, Flores, que esta, esta máscara, te guste, y ojalá, fíjate bien, lo que te voy a decir, yo estoy sacando, a la venta, un grupo de máscaras, ojalá, que te interese, y tener la máscara, exactamente, entregada por mí, si tú la quieres, de verdad, comunícate, a los teléfonos, que, que ya te hemos dado, para que tú, te comuniques conmigo, y puedas obtener esa máscara, y que sea realmente entregada por mí, para que tú, sepas, perfectamente bien, que fue entregada, una máscara original, por el reo, y te lleves una fotografía, junto con esa máscara, la fotografía, tiene 20 centímetros, por 30 de largo, entonces, creo yo, que es una fotografía, en la que yo estoy, y que puede ser tuya, y que la puedes conservar, y también la máscara, porque tener una máscara, original del reo, tenlo por seguro, que dentro de algunos años, va a costar esa máscara, el triple de lo que tú me vas a pagar, gracias. Y ojo amigo, sé que viene una edición especial, ¿verdad? Una edición única, una edición especial, y que ya no va a haber más, ¿verdad? Así es, así es, lo que estamos haciendo, es hacer, una cantidad de máscaras, nada más, y de ahí, no se va a vender, ninguna otra máscara, si tú encuentras, alguna máscara, que ya sea, alguna copia, de lo que nosotros hacemos, pues ya no va a tener, la validez, de lo que yo te estoy ofreciendo, en este momento, entonces, yo, unas máscaras, que van a tener, un número de folio, Así es, así es, en la fotografía, que yo te entrego, en esa fotografía, va a llevar, el, el, el autógrafo, y va a llegar, llegar, va a llevar, el número, de la máscara, que yo te estoy entregando, además, que la máscara, que yo te voy a entregar, va a tener, un medio, de identificación, si alguien, quiere copiarnos, tu máscara, o ponerle, el número, que te pertenece, tu máscara, ese, nosotros es, donde vamos a encontrar, cuál es la máscara original, y cuál es la copia, entonces, si tú tienes, la máscara original, tenlo por seguro, que nos vamos a dar cuenta, por el medio, en el que está, hecha, y algo va a haber, va a haber ahí, que tú no te vas a dar cuenta, Black Cyber, dice, un compañero, de mi profesor, el señor Scaramouche, ¿quién los metió, a la arena México, a los señores Reos? dice, Black Cyber, mira, estamos hablando, de alguien, que estimo mucho, que quiero mucho, porque, fuimos compañeros, de gimnasio, y fuimos, contemporáneos, y que también, te quiero decir, que, nos, nos apreciamos tanto, y nos queremos tanto, porque cuando, tuvimos nosotros, enseñándonos, en el gimnasio, ¿qué crees? que, muchas veces, por los profesores, eh, salen ciertas, ciertos piques, y que yo soy el profesor de Julano, yo soy el profesor de Sultano, entonces, él pertenecía, a, a otro profesor, que se llama, el Chivo Martínez, yo pertenecía, a otro profesor, que se llama, el Chamaco Azteca, entonces, dentro de nosotros, había, de verdad, aprecio, como compañeros, y, a lo mejor, un poco más de aprecio, porque, nos acostumbrábamos, a depender, de las personas, que nos, o de otros gimnasios, que nos querían mal ver, y nosotros, nos defendíamos, fíjate bien, mi respeto, hacia Scaramucci, hacia Mario, porque, pues, ya es un luchador retirado, entonces, créeme lo que es, un luchador, que quiero, y admiro mucho, porque, él, pudo haber llegado, muy alto, dentro de la lucha libre, tan es así, que te digo, que él se enfrentó, a lo bueno, en la lucha libre, él tuvo buenos encuentros, entonces, para mí, el Scaramucci, fue, un luchador, de respeto, y en el cual, de verdad, tuvimos encuentros, muy fuertes, a donde nosotros, quisimos sobresalir, más que uno, que el otro, por el deporte, ¿sí? Pero, te quiero decir una cosa, fuimos cinco elementos, que buscamos la entrada, a la arena México, yo, por mi conducto, lo hice, junto con mi hermano, y después, ya, Mario, junto con su compañero, el Scaramucci II, hicieron lo mismo, junto con un luchador, que lucha como yo, el marino, los tres, también se presentaron, a la arena México, pero cada quien, por nuestro lado, llegamos yo, entré, con mi hermano, porque, estábamos, íbamos, mi hermano y yo, cerca de la arena México, y yo le dije a mi hermano, que, ¿por qué no hacíamos la prueba, para poder, entrar, a la arena México? Entonces, mi hermano, me dijo, pero, pues, ¿cómo le hacemos? tú, vente, sígueme, y entonces, nos metimos a las oficinas, de la arena México, yo subí las escaleras, llegué a donde estaba, el señor Puente, que era el que estaba atendiendo, la caja, y le dije, señor, perdone, yo quería ver al señor Chavo Luterot, me dijo, que era lo que yo quería, le digo, señor, yo soy luchador, y quiero ver si me da la oportunidad, de entrenar en la arena México, entonces, me dijo, ¿es usted luchador? ¿si trae usted el programa? Sí, mire, señor, aquí están mis programas, los vio, y ahí fue cuando, él me hizo pavor de ir a ver a Chavo Luterot, y entonces, Chavo le pidió que yo pasara, ¿si? Y pasé yo, porque mi hermano no me acompañó, sino que entré yo, y hablé con Chavo, y le dije, señor, me llamo Luis González, servidor, soy luchador, este, pues he luchado en diferentes arenas, aquí traigo mis programas, pero yo lo único que le pido, de favor, si es que usted me da permiso, de entrenar en la arena México, y se me quedó viendo, y vio mis programas, y me dijo, mira, ya vi tus programas, programas valen, porque están muy bien, has luchado en estrellas, te veo luchar aquí en estrellas, en diferentes arenas, pero, pues para que aquí se, se, se luche, pues yo tengo que primero que, que verte, entonces, ¿qué te parece si yo te doy un pase, por 15 días, y en esos 15 días, pues vemos que, cuál es tu capacidad, y, si en esos 15 días, me pasan el reporte, de que, eh, estás bien, pues te quedas a entrenar, y ya de ahí, pues ya, vemos que es lo que hacemos, entonces, yo le dije a mi hermano, tenemos un pase por 15 días, y vamos a entrenar, hermano, pues vamos a echarle ganas, y pues vamos a echarle ganas, pero, ¿qué crees? y cuál va siendo mi sorpresa, que en esos 15 días, que yo me presenté, para entrenar, ¿qué crees? que me pasan un examen, del cual, si yo no hubiera tenido, la preparación, que tuve, luchística, pues quién sabe, que hubiera pasado, porque te quiero decir, que a mí me dijeron, se presentan mañana, y vamos a pasar un examen, y pues vamos a hacerlo, pero, yo al otro día, que me presenté con mi hermano, me doy cuenta, que también, el Escaramud II, Escaramud I, y yo en marino, ya habían ido a ver también, a estos señores, para que los dejaran entrenar, entonces, se presentaron junto con nosotros, para, con mi hermano y conmigo, para pasar ese examen, pero, va, va, me va haciendo mi sorpresa, que, que, no era nada más los cinco, cuando yo vi a, a los Escaramud, sino que vi, que habíamos más de 40 elementos, que íbamos a hacer, el examen, dije, pues, no me voy a quedar, entonces, dentro de ellos, veo, que había luchadores, pues con más trayectoria que yo, con más nombre que yo, y le digo a mi hermano, no hermano, yo creo que, pues, la vamos a hacer, el examen, pero, pues yo creo que va a ser difícil quedarnos, pero a través, de que nos pusieron, a, a hacer la, la prueba, nos ponen a bajar, las escaleras, de la arena México, todo lo que es el óvalo, caminando, caminamos, lo subimos, terminamos de darle, la vuelta al óvalo, y yo dije, pues ya la hice, ya más o menos salí, ya iba yo cansado, pero que nos dicen, viene la segunda vuelta, corriendo, bajando, y subiendo, todas las escaleras, de la, de la, del graderío, de la arena México, y pues fue donde yo dije, no voy a aguantar, mi hermano no va a aguantar, pero la fuerza, y la voluntad, y, y el quererme quedar, a entrenar en la arena México, pues fue, fue más fuerte eso, que mi voluntad, yo quise, yo dije, me voy a quedar, y me voy a quedar, y entonces todo eso, me hizo soportar, pero que crees, que dentro de lo que yo vi, te voy a hablar, de que de los 40 elementos, que pasábamos nosotros, el examen, nos quedaron nada más 5, y, y para mi sorpresa, los 5 que nos quedamos, fuéramos los que, entrenábamos juntos, y eran los que nos dimos cuenta, que nuestros profesores, si nos enseñaron, lo que era la condición, y la resistencia, porque ahí, en esa prueba, era condición y resistencia, y allí me di cuenta, dije, gracias Dios mío, que me pusiste en manos, de este profesor, porque ahí es donde me di cuenta, que si tuve la condición, y que si soporté, y que si aguanté, que estuve a punto, de desmayarme también, y de decaer, si es cierto, pero soporté, y aguanté todo el examen, que nos hicieron, de los demás, no sé qué pasó, pero yo ya no los vi regresar, entonces quiere decir, que los cinco que nos quedamos, pues empezamos, quisimos aprovecharlo, y ahora, quiero decir esto, de verdad, y lo digo con mucho orgullo, cuando yo llegué a la Arena México, no era lo que es ahora, cuando yo llegué a la Arena México, tú pedías la oportunidad, y te daban ese pase, por quince días, y en esos quince días, si tú pasabas ese examen, que de verdad, que era cruel, era fuerte, si, si tú lo pasabas, te quedabas, si no lo pasabas, no te quedabas, pero en ese tiempo, no había tantos profesores, en ese tiempo, nada más estaba, el profesor Salamanca, y Manuel Robles, eran los dos, que te pasaban esos exámenes, y el profesor Salamanca, te lo pasaba, de lucha, de rendimiento, y el señor, el señor, este, eh, ¿cómo se llama?, el señor, este, Robles, Manuel Robles, lo pasaba junto con el, con el profesor Salamanca, nos pasaban junto, todo lo que era, eh, condición y resistencia, entonces, pues, de verdad, créanme lo que era difícil aguantar, ¿sí?, y te voy a comentar algo, que cuando nosotros, nos quedamos, y nos agarraron, el profesor Salamanca, y, y el señor, Manuel Robles, dentro del entrenamiento, que tuvimos con ellos, alrededor de dos meses, tres meses, algo así, te voy a decir, que nos agarraron, a mi hermano y a mí, y nos metieron al ring, y, ¿qué crees?, que mi hermano, llegó el momento, en que ya no aguantaba, ya no aguantaba, y el señor, eh, le decía, a, a, a mi hermano, este, a ver, este va, vete, y vámonos, y un azotón, y otro azotón, y otro azotón, y otro azotón, y, dije yo, Dios mío, pues ya mi hermano, ya no pudo, se arrastraba, pero ahora, ¿qué creen?, que, mi hermano se desmayó, y al desmayarse, que no, es que no tiene por qué desmayarse, te va a vivir, y agarraron y trajeron tantito amoníaco, y con el amoníaco, lo hicieron respirar a mi hermano otra vez, y lo pararon, y lo siguieron otra vez, a ver Esteban, es que tienes que aguantar esto, y otra vez, y otra vez, y otra vez, yo dije, Dios mío, mi hermano ya no va a querer, pero créenme, que en ese momento, que nos entró el amor propio, y le seguimos, y aquí me tienes, gracias a todo eso, gracias a todo eso que pasé, gracias a Dios, aquí estoy, y me considero, que fue un buen luchador. Héctor Salcido, justamente fue el comentario, el primer comentario, que nos contestó, el señor Luis, que era lo que, lo que comentaba, de la lucha de máscaras, ya se comentó, ya le dio respuesta, Héctor Salcido, Shane 44, ya está disponible, la segunda parte, Salvador Durán González, dice, los reos fueron los primeros maestros, de mi papá, que en paz descanse, el ex huracán Ramírez Jr., y de mi tío Víctor Durán, el primer heavy metal, en paz descanse, dice Salvador Durán, mira, mira Salvador, cuánto lo siento, de verdad, el fallecimiento, de Salvador, porque, créanme lo que, pues, el afecto que hay, hacia tu familia, es muy fuerte, y bueno, yo espero, que si de alguna manera, nosotros, podemos llegar, a tener contacto, me va a dar mucho gusto, porque mi compadre Durán, sabe perfectamente bien, la estimación, que tengo, hacia ustedes, y de verdad, que siento, la muerte de Salvador, porque te quiero decir algo, que fue uno, de los mejores discípulos, también, que tuve, porque, pues, algo, algo, que me enorgullece de él, que fue uno, de los huracanes Ramírez, y algo, que me enorgullece de él, que él luchó, en Los Ángeles, y que él luchó, en Estados Unidos, y que no dejó, mal parado, el nombre, de Huracán Ramírez, eso me hace sentirme orgulloso, y ahora, te quiero decir lo siguiente, algo, que a lo mejor, ignoras, yo, me encontré, a Salvador, en Tijuana, y, créeme, lo que, cuando yo me lo encontré, fue, porque yo, me invitó, este, el médico asesino, a dar una clase, en, en su gimnasio, allá en Tijuana, y estaba yo dando la clase, pero, pues, fue mi sorpresa, que vi entrenar, vi entrar a, a, a Salvador, el paz descanse, lo vi entrar con su petaca, y, este, y cuando me dio, me dijo, profesor, ¿qué anda haciendo acá? Pues aquí estamos, este, chava, pues, ¿qué anda haciendo? Y viene aquí, mira, aquí este, ahorita, este, el médico, me está invitando, a que dé una clase, aquí en su gimnasio, entonces, ¿sabes cuál fue la respuesta, de tu papá? Que les dijo, miren, este señor, que está aquí, él fue el que me enseñó, él fue el que me enseñó, la lucha libre, y les quiero decir algo, él, en un determinado momento, me enseñó, lo que era respetar, al profesor, y a respetar, la lucha libre, entonces, yo me, me sentí muy bien, me sentí orgulloso de él, me sentí, que, que fue un buen alumno, y de verdad, que tu padre, fue un buen luchador, fue un buen alumno, ¿sí? Fue alguien, que aprovechó, el deporte, de la lucha libre, ¿sí? Y lamento, de verdad, el fallecimiento, de tu papá, ojalá, y que tengamos oportunidad, de, de, tener un acercamiento, porque dile a tu tío Víctor, que de verdad, yo los estimo, los quiero mucho, es una familia que admiro, y bueno, pues aquí me tienes tú, en el gimnasio, aquí en Ciudad Azteca, estoy en Boulevard de los Dioses, número 45, entre Quinto Sol, y, y Boulevard de los Aztecas, y el teléfono del gimnasio, es el 5096-6840, si le dices a Víctor, que me hablen, nos ponemos de acuerdo, y ellos saben, dónde está el gimnasio, porque todavía entrenaron conmigo, aquí, entonces, yo te pido de favor, que si se pueden comunicar conmigo, comuníquense, y te felicito, de verdad, porque tuviste un gran padre, tuviste un gran ejemplo, porque tu padre fue un buen luchador, gracias. Dice, con todo respeto, y desde mi punto de vista, el santo no fue un luchadorazo, se hizo fama, por la infinidad de películas que hizo, existía un sinfín de mejores luchadores, que él dice, Juan Carlos Zambrana. Juan Carlos, quiero responder un poquito, y quiero pensar un poquito, para responder, lo que tú acabas de decir, yo creo que, estás equivocado, y pensar, que el santo no fue un buen luchador, te quiero decir lo siguiente, y te dije que quiero pensarlo, porque realmente, para dar a esta contestación, una respuesta adecuada, pues quiero, analizar un poquito esto, porque, para iniciar esto, yo te quiero decir, que la trayectoria que llevó el santo, no cualquiera la lleva, ¿sí? ahora, para llegar a donde llegó el santo, no cualquiera llega, entonces, el santo, siempre mostró, capacidad, para sostenerse, en esos encuentros, estelares, estelares, de los cuales, muchos no se pudieron sostener, y entonces, el santo, logró, todo eso, y más, todavía, ¿por qué? porque, luchísticamente, el santo creció, y para poder filmar las películas, primero fue, el gran luchador, y después fue, el gran artista, ¿sí? y después de ahí, dejó, dejó un legado, pero muy fuerte, muy fuerte, de verdad, que muchos no vamos a poder igualarlo, entonces, yo te pido de favor, de verdad, piénsalo de otra manera, amigo, porque, el santo, es toda una leyenda, ¿sí? a lo mejor, te quiero decir una cosa, ¿eh? la lucha libre, tiene muchas, muchas facetas, y a lo mejor, tengas razón, en algunas de ellas, pero yo te puedo decir algo, que de verdad, lo que hizo el santo, no cualquiera lo hace, y yo, quiero pensar, que desde aquí, yo, yo, mis respetos, para el profesor, el santo, y, que a lo mejor, de acuerdo a lo que tú dices, pueda haber, dentro de lo que tú piensas, pueda haber, algunas otras disciplinas, que tú creas, que, que, que el santo no desarrolló, y por lo cual, tengas ese antecedente, pero yo te pido, de favor, quítate de tu mente eso, y piensa, que de verdad, fue el santo, el que nos abrió camino, para muchas cosas, y debemos de estar, yo, yo, estoy agradecido, a lo que el santo abrió, como camino para mí, porque te voy a decir algo, amigo, yo luché con el santo, de menos, de menos, luché unas 20 veces, si no, es que me estoy equivocando, pero ponle 20 veces, que yo luché con el santo, y las veces que yo luché, con el santo, fue, con puros luchadores estrellas, y con puros luchadores, que eran, super estrellas, como fue Tinieblas, como fue Hamley, como fue TNT, como fue el Ángel Blanco, como fueron luchadores, de esa, de esa calidad, entonces, yo, si no puedo decir, lo mismo que tú, y te pido, pues de favor, que ojalá, lo pienses, porque, el santo, es el santo, si, no sé si te he contestado, a tu pregunta, los espías, se conocen, porque tienen tatuajes, en los brazos, yo los vi luchar, tienen, o tenían un físico, muy bien trabajado, dice José Marroquín, bueno, José, te quiero contestar, esto, mira, habíamos, dos parejas, que, éramos los espías, de los que tú, me estás hablando, bueno, antes, es que nosotros, entonces, nosotros luchábamos, como los espías, pero, llegó el momento, en que nos entrevistamos, los cuatro, y, pues sí, de acuerdo a lo que vimos nosotros, y a los programas de ellos, ellos eran primero, que mi hermano, y que yo, entonces, pues nosotros, les dijimos, a los primeros, que, trataríamos, de, de arreglar esto, a base de palabra, porque, en un determinado momento, si no era así, lo íbamos a determinar, en un gimnasio, entonces, eh, pues acordamos, los cuatro, de mi hermano y yo, y, perdón, los otros muchachos, y mi hermano y yo, acordamos, de que nosotros, íbamos a luchar, como los espías negros, y que ellos, como los espías, como era, porque, a ellos les pertenecía, el nombre, entonces, fue donde vino el cambio, y fue donde luchamos nosotros, como los espías negros, y de ahí iniciamos, y esa es la contestación, a tu pregunta, gracias. Bueno, estos, estos son solo los comentarios, que son más de 100, de la primera parte, de su entrevista, evidentemente, vamos a tener que hacer otra parte, porque, en la segunda parte, de la entrevista, hay cerca de 50 comentarios, pero antes de que nos despidamos, me gustaría saber, eh, qué impresión le dejó, justamente, la respuesta de la gente. Híjole, eh, créamelo, que no esperaba, señor Coch, no esperaba yo, todo esto, y no sabe usted, el gusto, la forma de lo que yo siento, dentro de por mí, dentro de mí, el, el que toda esta gente, se exprese de esa manera, de mi persona, y de la lucha libre, del reo, del que vieron, y que no dejó mal sabor de boca, ante la gente, que conoce de lucha libre, y entonces, créanme lo que para mí, fue una experiencia, esto, esto, fue una experiencia, de la cual, no la quiero parar ahí, quiero seguirla viviendo, quiero seguir sintiendo, esa gente, que, que está hablando conmigo, que, que los estoy sintiendo, y que de verdad, me están haciendo sentir, todavía, que, que sirvo para algo, y que voy a seguir sirviendo, y que de verdad, todo lo que quieran vivir conmigo, toda esta gente, que está expresando, sus sentimientos, sus gustos, y su sabiduría, luchística, vamos a seguirla disfrutando, juntos, espero, que de verdad, sigan en contacto, con nosotros, y espero, no dejarles, un mal sabor de boca, con todo esto, que estamos haciendo, muchas gracias a todos, y espero, que sigamos, entrevistándonos, por supuesto, nos debe, nos debe la contestación, de la segunda parte, de la entrevista, muchas gracias, gracias a usted, y gracias a toda esa gente, que se está acordando de mí, no me olviden, con esto que estoy haciendo, de verdad, es algo, que me va a hacer, sentir, satisfecho, y me va a hacer sentir, que todavía, el reo, está en la mente de la gente, y que todavía, le interesa a la gente, saber, parte de la vida mía, gracias, gracias.